Mi nombre es Javier Mazón, soy el responsable del Máster en Integración de las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico y os doy la bienvenida a este vídeo de presentación del máster. Este es uno de los 17 másteres que se imparte en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, en concreto en el edificio 1, en un edificio que estamos junto al campo de fútbol de San Mamés y perfectamente comunicados con los medios de transporte de la ciudad. En líneas generales, este es un máster de 60 créditos, de los cuales 12 corresponden al trabajo fin de máster y es un máster que se debe realizar de manera presencial. Ofrece 24 plazas y lo normal es realizarlo en un año, pero para aquellos estudiantes que estáis trabajando existe la posibilidad de realizarlo en dos años. El máster se puede acceder también a partir de las titulaciones de grado que aún tengan pendientes 9 créditos y o el trabajo fin de grado y toda la información referente a él lo podéis encontrar en la página web que se indica en el link. Es un máster que está pensado fundamentalmente para acceder desde cuatro titulaciones principales que son el grado en Energía de las Renovables, el grado en Ingeniería Eléctrica, el grado en Tecnología Industrial y el grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. Cualquier otra titulación debe ser equivalente a estas o deberá ser preguntada a la Comisión Académica del Máster quien nos informará sobre la pertinencia de acceso al máster. Toda la prescripción y admisión y reserva de plazas se va a poder hacer a través de la plataforma online GAUR, o sea que todo el sistema de prescripción y matrícula se podrá hacer online, estéis donde estéis. Las clases del máster están diseñadas en dos cuatrimestres, de 15 semanas cada uno de ellos, después de las cuales existirán dos semanas de periodo de exámenes. Una vez que se ha terminado todo el periodo de clases y de exámenes ya se podrá hacer la defensa y exposición del trabajo fin de máster que se suele realizar en el mes de septiembre u octubre. El horario de las clases viene a ser de 15 a 19 horas todos los días, de lunes a viernes. Las asignaturas las podéis encontrar en el programa que se indica en el link que os muestro aquí debajo. Son todas las asignaturas optativas. Podéis acceder a ellas en función de vuestras preferencias para formar el currículum que vosotros queréis. Indicar que hay tres asignaturas que se imparten íntegramente en inglés y que para poder acceder a ellas debéis de tener la titulación de inglés acreditada con un nivel de B2 o FIRST. En cuanto a las salidas profesionales, pues lo más fundamental que os tengo que contar es que existe una transición energética. Tenemos que descarbonizar, según nos obliga la Unión Europea, y tenemos que impulsar la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico. Un sistema eléctrico que es cambiante. Hoy en día, conceptos como el autoconsumo, el almacenamiento residencial, la movilidad eléctrica, el desarrollo de las comunidades energéticas o la transferencia entre edificios de energía gracias a la interconexión inteligente, hace que este sistema eléctrico esté cambiante y esas energías renovables que tenemos que integrar en él obligan a una formación que este máster creo que os proporciona adecuadamente. Al finalizar el máster existe un 100% de empleo encajado en el sector. Sector en el que os podéis dedicar a lo que es la ingeniería de alto nivel en empresas del campo de las energías renovables y sistema eléctrico para hacer el diseño y puesta en marcha de instalaciones eléctricas, para hacer labores de consultoría, el diseño y optimización de equipos eléctricos, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. También os podéis dedicar al mundo de la asistencia técnica o la gestión de las compras. Y como es un máster que también habilita para poder realizar programas de doctorado, fomenta también la posibilidad o permite la posibilidad de pertenecer a grupos de investigación, como por ejemplo los centros tecnológicos o las empresas con los departamentos de investigación, para dedicaros al mundo de nuevas tecnologías, energías renovables, protección, etc. En cuanto a lo que es las prácticas que podéis hacer a lo largo del máster, que es algo que soléis preguntar habitualmente, la escuela es especialista en esto, hay un montón de posibilidades de poder realizar prácticas y en concreto nuestro máster tiene convenio con diferentes empresas para que a través de los procesos de cooperación educativa que ofrece nuestra escuela podáis realizar prácticas con ellas, de cara a obtener luego a realizar el trabajo fin de máster. También otra de las posibilidades es realizar las prácticas en las aulas de empresa, que son pequeñas oficinas que en nuestra escuela tienen las empresas. En concreto, ahí os muestro seis de las aulas de empresa que habitualmente suelen escoger a nuestros alumnos. Quiero daros el dato que hasta ahora, en los 15 años que llevamos de máster, todos los estudiantes que han querido realizar prácticas en empresa lo han podido hacer. Si no queréis la vía de la práctica en empresa, podéis hacer un acuerdo, podéis acudir a un intercambio Erasmus, en concreto en nuestro máster, de toda la gama de posibilidades que ofrece la escuela. Tenemos acuerdos con el máster en Renewal Energy de Hamburgo, para hacer un Erasmus en un tercer semestre adicional en Alemania. Y también podemos acudir al Politécnico de Turing, al Power Energy System Unit, para realizar el trabajo fin de máster. Además, la escuela ofrece otra serie de actividades formativas, en las que también os podéis incluir, pero bueno, ya os las contaremos cuando estéis aquí en la escuela. Y eso sería toda la información que os quiero dar sobre este máster. Cualquier información adicional, podéis acudir a la web de la escuela y a través de ella llegar a la página web de nuestro máster y tener nuestro contacto en los estudios de posgrado, donde os atenderemos gustosamente. Muchas gracias.